Y Merdardo, señor, ¿cómo vamos? Muy bien, camellano como un perraco todos los días. Tengo la camisa negra y varios se van a pegar a esa camisa negra. Muchos, toda la gente, todos los ciudadanos, estamos pegando en los barrios, en las veredas, en toda la gente buena, de todos los colores, bienvenidos y vamos a seguir sumando. Humildemente, Steven Cárdenas convoca a los independientes alternativos a hacer una encuesta. Nunca dice vengan para acá, no, hagamos una encuesta. Eso me parece muy importante y un mensaje muy claro. Yo creo que acá el mensaje es que Pereira está por encima de todo. Que no nos metamos en la dualidad entre el uno y el otro, entre lo que representa la continuidad de Maya o la obsesión por tener el poder. No, yo creo que Pereira merece mucho más. Y en ese orden de ideas estamos listos, teniendo no solamente la humildad, sino la disposición suficiente para decirles, todos queremos una unión. Pues ya, hagámosla. Simplemente pongamos las reglas de juego, cuáles son los parámetros y juntémonos, porque el propósito superior es Pereira. Y la pregunta del millón sigue hablando. ¿Quién después de ese video le dijo, yo estoy presente para hacer esa vuelta? Nosotros siempre hemos tenido conversaciones muy fuertes con Carlos Andrés Hernández, con Marta Alzate, con Diana y con Nancy. Hemos sostenido con los partidos de ellas, sobre todo con el representante Alejandro. Hemos venido conversando con Alexander, con Óscar, con todos. Vuelve y juega. Reconocemos que hay candidatos muy buenos, interesantes. El mismo Fabián, desde lejos lo hemos admirado, digamos que la campaña, todo lo que está haciendo el proceso. Con todos ellos nosotros estamos listos para sentarnos a la mesa. Pero que es de lo ya. Creo que nos juntan más cosas de las que nos pueden separar. Y la preocupación que tenemos sobre Pereira es la misma. La administración, el modelo, el modelo fiscal, todo eso, las obras, la planeación, la visión a largo plazo, el sentido social. Así que la invitación es ya, definamos esta misma semana los parámetros y saquemos candidato único a la alcaldía. ¿Se vienen noticias? Se vienen que venir muchas noticias. Nosotros seguimos para adelante. ¿De parte de usted? Claro, seguimos trabajando. Es que todos los días estamos en la calle o a las seis de la mañana ya estábamos volanteando debajo del Guadalupe, chupando humo como un berraco debajo del Guadalupe, haciéndole y vamos para adelante, vamos camillando como un berraco. Sí, eso hay que atacar todos los sectores. Todos los sectores, todo el sector empresarial. Sector industrial, sector comercial, la gente, los barrios, se trató uno, dos, tres, cuatro, seis, la zona rural, todo. Todos los días en la calle. Las propuestas son distintas, ¿no? Muy distintas, pero las propuestas se dan con la consecución de estar todos los días escuchando a la gente. Yo creo que es un tema también de percepción, pero técnicamente, ¿qué necesita la ciudad? Señor, yo veo que usted dice no a la continuidad y no a la... ¿Qué hiciste? A la obsesión. ¿Significa que usted va a estar el 29 de octubre de que todo el mundo dice, este termina allí, este termina acá, este tal cosa, este tal cosa? No hay posibilidad alguna de que nosotros fallemos a la ética, a nuestros principios y terminamos o en la obsesión del uno o en la continuidad maya. No. Nosotros definitivamente queremos apostarle por una alternativa distinta para Pereira. ¿Cuándo le dan respuesta a las firmas? De las firmas, ya nosotros ya depositamos las firmas en la registraduría, estamos esperando respuesta a la registraduría del avalúo, del perdón, avalúo no, de la certificación. ¿Hasta cuándo valen las firmas? La respuesta a la registraduría, tiene que llegar ya a comienzos de julio, llega la respuesta, la primera, segunda semana de julio, ya tenemos la resolución y ya seremos inscritos oficialmente. ¿Usted quiere ir por firmas? Nosotros vamos por firmas, claro, hicimos un proceso. Recuerden firmas es una cosa muy berraca, como para no... O sea, no es una maña, no es una maña ni estrategia. No, nosotros sí recogimos las firmas, recogimos las firmas hasta el final, inscribimos las firmas y que vengan otros movimientos, bienvenidos. Pero las firmas van o van. Ah, bueno. Es un mensaje claro y contundente. Voy hasta el final y las firmas van y van. Steven Cárdenas, aquí, en el canal Vealo.